Estamos con dos representantes activistas de organizaciones que están dirigidas a potenciar a las mujeres. Así es, ¿no? Nos acompañan Samantha Tamara Reyes Herrera, directora general de Mujer, Tu Voz, Tu Fuerza, una organización local, y Andrea Garza, quien preside una organización nacional en Guanajuato que se llama Es Momento de México, Guanajuato, una asociación civil. Y bueno, cumplen un año de actividades y lo están celebrando, ¿es así? Así es. ¿Las dos organizaciones cumplen un año de actividades? No, cumple un año Mujer, Tu Voz, Tu Fuerza, sin embargo sumamos alianzas con distintas organizaciones civiles para poder potencializar la defensa de nuestras mujeres guanajuatenses. ¿Cómo empiezan en esta labor? Prácticamente hace un año, ¿qué fue lo que pasó? Así es, es hace un año. Inicia más bien como por esa necesidad de actuación inmediata ante la defensa de las mujeres guanajuatenses. Con los múltiples casos que tenemos de feminicidios, de violencia contra la mujer, de esos casos de falta de empoderamiento e incluso de los techos de cristal, Mujer, Tu Voz, Tu Fuerza se ve en esa necesidad de poder ser una plataforma para esas mujeres y poder empoderarlas desde distintas esferas. Háblese desde la esfera político, social, empresarial, desde la alfabetización y educación continua que tanto nos ha faltado con las mujeres y escuelas de oficios que salen de lo que estamos trabajando con ellas directamente para poder potencializarlas, pero sobre todo para transformar sus visiones en realidades. O sea, primero tener autonomía económica para después tener otros tipos de autonomía, es lo que plantea usted. No precisamente que sea lo inicial, pero por ejemplo en muchos de los casos de nuestras mujeres necesitamos esa parte para que ellas puedan salir adelante. Una de las cuestiones que siempre nos mencionan en los casos de la asociación es que no se separan de esos vínculos de violencia debido a que no tienen una manera de subsistencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es capacitarla para que sea la nueva líder y que sus ideas puedan transformarse meramente en su empresa y en su realidad. ¿Y en este año han avanzado mucho? ¿Han logrado ya, digo, reunir gente que participe como activista y atender a muchas mujeres? Sí, Hernán, te comento. La verdad es que sí, estamos muy agradecidos sobre todo con nuestras mujeres guanajuatenses. Entonces, hemos tenido la oportunidad de avanzar, no solamente con las mujeres en su empoderamiento. Hemos hecho varias alianzas que nos han permitido el fortalecimiento de esta asociación, pero sobre todo que nos permiten la vinculación con la sociedad. Algo muy importante que cabe la pena mencionar es que este evento es importante porque se suman organizaciones importantes para la sociedad y que muchas veces no existe esa línea directa. ¿Como cuáles? Por ejemplo. Sí, por supuesto que sí. Mira, te comento. Para empezar, nosotros nos estamos sumando al Día Naranja a través de la Organización de las Naciones Unidas con el programa ONU Women, se suma el Senado de la República y el Congreso del Estado que nos estará apoyando en este panel de la participación política de las mujeres que tendremos en el aniversario y que, bueno, que han sido de la mano en los casos de la asociación. Algo que sí podemos reconocer es que las instituciones públicas, de alguna manera, nos han apoyado mucho en la vinculación y el seguimiento de los casos. Pero lo más fuerte y lo que fortalece a esta asociación es meramente la organización social, que todas las organizaciones se suman a esta causa para la mera defensa y empoderamiento de nuestras mujeres guanajuatenses. Andrea, ¿tú qué me platicas de esta organización? ¿Es Momento de México? Bueno, pues es Momento de México. ¿Cuándo inicias aquí? Empieza en 2013 en un grupo de amigos a nivel nacional y fue creciendo de tal manera que ahorita ya son 23 estados activados y somos más de 5 mil miembros. ¿En Guanajuato cuándo arranca? Bueno, arrancamos en Guanajuato exactamente en 2014, finales de 2014. ¿Muy pronto después de que surja a nivel nacional? Sí, un año después. ¿Ustedes tienen ya más experiencia? ¿Pueden aprender mucho las organizaciones como la de Samante con ustedes? Pues nosotros igual trabajamos de la mano con otras asociaciones civiles, pero nuestro esfuerzo más que las mujeres es empoderar a los ciudadanos en general, es fomentar la participación ciudadana, eso es precisamente lo que hacemos, y este sentido de pertenencia que tanto nos hace falta a los mexicanos. ¿Qué tipo de actividades llevan a cabo? Bueno, nosotros lo que podemos hacer en este momento, pues somos una plataforma que, aunque ya es bastante grande, pues no nos alcanza el número de personas para tratar de abarcar todo lo que a nosotros nos gustaría, pero lo que hacemos principalmente son foros, talleres, capacitaciones, y sobre todo espacios de debate donde se puedan dar este tipo de discusiones que puedan llegar a una pluralidad, a una discusión de ideas que fomente la cultura democrática en nuestro país. Bueno, ¿y el evento que van a tener este viernes? Este viernes 24. ¿Cómo lo han pensado? ¿Cómo lo han organizado? Bueno, va a ser un evento, principalmente es un homenaje a las mujeres guanajuatenses, hemos recibido mucho la parte del fortalecimiento, pero sobre todo la confianza de nuestras mujeres. Algo que tenemos en asociación muy presente es, gracias a sus historias, hoy es nuestra fuerza y hoy es su representación. Queremos hacer un homenaje a esas mujeres que han sido muertas, violentadas, victimizadas, que han sido víctimas de estas faltas de apoyo a través de nuestro evento en asociación. Es por ello que se vincula no solamente el ente de organizaciones civiles como tal. Estamos convocando también, por ejemplo, como lo comentaba la ONU Woman, Senado de la República, Congreso de Estado. ¿Viene a bien representando a estas organizaciones? Hasta el momento nos tienen confirmados, veremos ahí también si se presenta. Pero me dijiste que es un panel, es un debate. En el panel tenemos la participación, bueno, el panel trata meramente de la participación político-social de las mujeres. Nos van a estar apoyando en el panel uno de los diputados, una activista social y una catedrática experta en temas de feminismo, feminicidios. No recuerdo los nombres. ¿Los nombres no los tienes? No los tenemos a la mano. Bueno, es importante para... Si los podemos consultar después a través de alguna red social... Claro que sí. Tienen ustedes sus redes, ¿no? Sí, así es. Estamos en Mujer, Tu Voz, Tu Fuerza en la página de la red social. Igual les estaremos ahí pasando toda la información completa y también un breve semblanza de los que son nuestros expositores para que puedan tener como que esa parte de quienes van a estar dando el panel de la participación política. ¿Los detalles de hora y lugar? Lugar y hora. Va a ser en sala IMAX en Explora, 2 de la tarde. Y bueno, pues va a ser este viernes 24, entrada gratuita. Muy bien. Importante saber, muy pronto tendrás los datos de los expositores. Claro que sí. Porque eso aumenta mucho el atractivo del evento. Sí, por supuesto que sí. ¿Esperan participación de muchos jóvenes? ¿Quiénes vienen? ¿A quiénes han invitado? Bueno, nuestros invitados de honor, más que nosotros buscar la masa y que esté como que lleno el evento, son esas mujeres que han tenido la confianza de esta asociación. ¿Están en contacto con ellos? Sí, por supuesto. Te estamos dando el seguimiento y a su vez son las familias de las mujeres. Esta asociación es un espacio libre que tiene las puertas abiertas para poder crear esas dos pertinentes que tenemos. Una en el caso de las mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato o violencia. Y en otro caso muy diferente que son mujeres que se quieren empoderar en alguna de las áreas y queremos ser un vínculo para poder apoyarles. Estas mujeres que han sufrido maltrato o violencia, ¿qué procedimientos siguen? ¿O sea, las acompañan? ¿Por ejemplo, no se dan demandas al Ministerio Público? ¿Ese tipo de cosas? Sí, es correcto. Nosotros, bueno, es parte de los ejes de la asociación. ¿Tienen asesoría jurídica? Sí, tenemos lo que es el área de jurídico, el área psicológica, tenemos también la atención y el acompañamiento. Y por otra parte, se les da una parte de escuelas de oficios para las mujeres que no tienen como que algo de por medio, a lo mejor no idea empresarial, pero si quieren llevar a cabo algo, bueno, se les capacita para poder tener un pequeño proyecto que les permita salir adelante. No sé si quieres agregar algo más también tú, que luego no te hemos dejado hablar. Andrea. Pues más que nada, invitarlos a este evento el día viernes 24 en Salaimax, como ya lo dijo Samantha, agradecer el espacio, pero sobre todo invitar a todas las personas que nos ven, mujeres, hombres, niños, jóvenes, a que se sumen, a que participen en estas organizaciones civiles, no nada más como es Momento de México, ni como Mujer, Tu Voz, Tu Fuerza, sino que se involucren a través de las distintas plataformas que ofrece nuestra sociedad, como sociedades de alumnos, comités de colonos, para que realmente podamos tener una incidencia real en la toma de decisiones públicas. No necesitamos estar en política, no necesitamos tener algún tipo de formación para poder tener una incidencia en lo que queremos que pase con nuestro país, porque creemos fielmente que no nada más se trata de criticar o señalar, sino siempre que vaya acompañada de una propuesta. Entonces, eso me gustaría invitar a la gente y que pues es Momento de los Mexicanos. Muy bien. Pues muchas gracias, mucho éxito en el foro este viernes a las 2 de la tarde en la Sala IMAX de Explora. Así es. Muy bien. Muchas gracias. Por aquí nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Déjenme ir a una pausa. Regreso en un momento.